Los siguientes son estos zapatos de Zara, esos también los encargué en línea y son así, como pueden ver vienen muy bien estos set, empaquetados, son así, hacia la caja. Y son estos, son, me gustan porque tienen estos moñitos, son muy bonitos, más me encantaron cuando los vi y sobre todo el precio, estos tienen un precio especial de $22.99 y me encantaron, son $7.50, vienen muy bien, vienen con estos así para que no se deforme el zapato, pero son así, son muy lindos. Hay también en color como beige y también creo que me los voy a pedir, creo, no estoy muy segura, pero estos me encantaron, me llegaron bastante rápido. Son de JustFap y estos sinceramente me encantan, desde la primera vez que los vi. Estos son de la colección de enero, no quise esperarme a que estuvieran en descuento ni nada, estos son de precio regular $39.99, creo que por ahí ya los vi en descuento y me quise morir, pero bueno, yo no me quise esperar porque no me quería perder esos zapatos. Este estilo me encanta, el verano pasado les mostré unos que compré de Arnold Navy, este, en color negro y estuve siempre buscando en otros colores y ya nunca encontré en ningún lado, siempre se agotaban. Entonces no quería que me pasara lo mismo, estos son como un rosita bajito, sé que los está tomando como si fuera beige, pero no es beige, es como un rosita bajito, más bajito que este rosa que está aquí y son preciosos, no sé por qué se ven como beige, pero a ver si le da un poquito de sombra. Para que puedan ver el color, es un rosa bajito muy muy bonito y me encantaron, la verdad sinceramente me encanta, me encanta, me encanta, es el zapato ideal que voy a usar para la primavera, a mi me encantan, este estilo de zapato me gustaron mucho. Y estos como les digo, si están, los compré en precio regular $39.99, pero creo que este por ahí en JustFab, estos ya los tienen en descuento, creo que por $20 o algo así, no sé, creo que están en descuento. Así que si a alguien le gusta, este todavía está en la página de JustFab. Los zapatos son de Old Navy, son de testopelo, también son azul marino y pagué por ellos $4.99. Los zapatos son de Old Navy, como pueden ver, son muy bonitos, me encantó el color, son de testopelo también y estos me costaron $7.99 y su precio era de $19.94. Creo que ahí se alcanza a ver, su precio regular de $19.94 y yo pagué $7.99 por ellos y son muy muy lindos, son de terciopelo y me encantan, me encantan el color, son muy muy lindos. Los zapatos son de cara y son estas botas que me encantan, estos tienen con doble caja, disculpen el ruido del papel. Y son así, estos son, no sé, son mis favoritos, yo creo que de todos, o bueno, todos me encantan, por eso todos los compré, pero estas son, son mis consentidas, de verdad, son preciosas, a mí me encantan. Y son unos botines, que fue amor a primera vista, los voy a sacar. Como pueden ver, son así, son totalmente hermosos, me encanta el color azul marino que tiene, no sé, así a ver si se alcanza a apreciar, si pueden ver el color bien. Es muy muy bonito, el terciopelo es, la verdad, es de muy buena calidad, la verdad que me encanta el zapato, me encanta el botín, el estilo, la calidad que tiene. Me gusta este cierre que tiene aquí dorado, que es bellísimo, estos listones que tiene así. Y como pueden ver, me costaron 35.99, más el envío, porque solamente encargué estos en esa ocasión, y son 7 y medio. Como pueden ver, son así, son... Los voy a sacar, disculpen el ruido del papel y de la bolsa. Son unas gotitas que me encargué, que me encantaron. Estos ya tienen, yo creo que casi un mes y medio que las compré, y como pueden ver, no las he estrenado. Es que con la nieve, la lluvia y eso, entonces no quiero que se me vaya a maltratar, porque es como tipo suede. No es, no es suede, pero es así. Esta tela que se puede manchar con el agua, por eso no, este, me las he puesto. Entonces saco la otra, para que la puedan, pueden apreciar bien los dos, este, como se ven los dos estilos. Digo, más bien las dos botitas. Voy a quitar esto de aquí. Y bueno, lucen así las dos. Estas también son 7 y medio. A mí me gustó, se ve bien, la calidad me gusta, no se ve tan mal, este, me encanta, me gusta que esto sea más oscuro, es así. Y de aquí también, es así, es el diseño y me encanta. Entonces, este, aquí estos me costaron, estos fueron en rebaja. Estos me costaron, creo que 15 dólares. Sí, me costaron 15 dólares. Sí, me costaron 15 dólares.